Convocan a Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo 2018. Producirán CNDH y UNAM, Programa Radiofónico Derecho a Debate. Reúnen firmas en El Salvador para despenalización del aborto. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano y esta es la información más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó la convocatoria del 14º Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo 2018, que tiene como fin reconocer la incidencia social del trabajo que realizan las personas dedicadas al periodismo, cuando se enfoca a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de construir una cultura de igualdad y no discriminación. La directora de Agendas en Derechos Humanos de esta comisión, Rocío Angélica Quintana Rivera, exhortó a todas aquellas personas que se dediquen a labores periodísticas de comunicación a presentar sus textos, fotografías, trabajos de radio y multimedia antes del miércoles 23 de mayo, cierre de la convocatoria. Recordó que la apertura de dicha convocatoria coincide con el primer año del asesinato de la periodista Miroslava Brich, quien con su trabajo dio voz a las personas más olvidadas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, al documentar e informar sobre masacres y el desplazamiento forzado en esa zona del país. Como una forma de honrar a su memoria y labor, Quintana Rivera señaló que premiar a las y los periodistas es un acto de justicia, para visibilizar la violencia en medio de la cual ejercen su derecho a la libertad de expresión. Al firmar un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez señaló la importancia de utilizar los medios de comunicación del Estado para fomentar en la sociedad el cumplimiento irrestricto de la ley y fortalecer el Estado de Derecho, para que los mexicanos podamos vivir en paz y tranquilidad. Destacó que mediante dicho acuerdo se impulsarán la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos a través de la producción y difusión del programa radiofónico Derecho a Debate, en el cual integrantes del servicio público, academia y sociedad civil analizarán temas coyunturales y propondrán alternativas para mejorar la situación del país en un marco de pluralidad y tolerancia. El presidente de la CNDH manifestó que autoridades y ciudadanía debemos trabajar unidos para hallar solución a los grandes desafíos nacionales, agrupados en tres grandes binomios, desigualdad y pobreza, inseguridad y violencia, corrupción e impunidad, que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos. La seguridad pública es el derecho humano más exigido por la sociedad y corresponde al Estado mexicano establecer los mecanismos necesarios para prevenir el delito y en su caso sancionarlo conforme a la ley, expuso el ombudsman michoacano Víctor Manuel Cerrato Lozano. El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos expresó que la sociedad ha señalado públicamente su repudio e indignación contra la violencia, que ha quebrantado y sigue vulnerando sus derechos a la protección de la seguridad personal, de la vida, de la libertad, el respeto a su intimidad, a su domicilio, a su familia y que exige también procuración de justicia. Al reconocer los avances de la Administración Estatal en la consolidación de una nueva policía en Michoacán, con miras a lograr una de las mejores de México, el presidente de la CDH de esta entidad reiteró que los derechos humanos no son los enemigos del policía. Hay quienes han pretendido señalar cierta incompatibilidad entre ambos, pero los policías, también sus titulares de derechos fundamentales, aclaró el ombudsman. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres. La representante de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto. Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal para armonizarlo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer y que pide la despenalización por cuatro causales. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.